Bueno, mañana finaliza un proceso electoral en Estados Unidos que se inició el 3 de enero. Mañana se escoge al presidente de Estados Unidos entre Barack Obama y Mitt Romney y las encuestas ven un empate prácticamente técnico. Para hablar sobre este tema nos acompaña la editora de Pulso Internacional, Paula Namur. Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Partamos con Ohio, que se ha hablado mucho de este estado que determinaría finalmente quién es el ganador. Tiene una historia ahí. Así es. Ohio es uno de los estados más importantes en las elecciones de mañana porque dentro del sistema electoral de Estados Unidos ellos no solo consideran el voto popular, sino también el voto electoral que se determina en los colegios electorales y para ganarlo el presidente necesita tener por lo menos 270 de aquellos votos. y Ohio es el más importante de los estados que se llaman indecisos porque determina el 18 de estos votos electorales. Eso puede marcar una gran diferencia. Ya hemos visto en elecciones anteriores cuando han estado muy reñidas, Ohio no siempre ha votado por demócrata o por republicano. De hecho, para la última elección favoreció a Obama, pero las dos anteriores había favorecido al candidato republicano. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que es un estado que no tiene muy definido su voto, que de hecho hoy en día en las encuestas está prácticamente 50-50. Entonces, finalmente puede ser bastante importante. De hecho, Barack Obama y Mitt Romney estuvieron el fin de semana haciendo gran campaña en ese estado, precisamente donde está todavía nuestra enviada especial Cecilia Conver. Bueno, Ohio representa bastante a Estados Unidos porque también está 50-50. Hace tiempo que no habíamos una elección tan reñida. Sí, así es. Las últimas elecciones, según el sitio RealClearPolitics, según Gallup, según todas las últimas encuestas, están bastante, bastante parejos. 48-47, 48-49, por ejemplo, esas han sido las más habituales. Sin embargo, algo que sí está mucho más definido es el mercado de las apuestas. Y trade, ¿verdad? Claro, en in-trade. Y hay otras también, como por ejemplo una de la Universidad de Iowa, que habitualmente si las encuestas a veces se equivocan, este mercado de apuestas es mucho más acertado. De hecho, precisamente ahora Obama está a 63 más o menos probabilidades de ganar versus Romney, que tiene aproximadamente un 30% de probabilidades. Bueno, y se dice que son bastante serias porque la gente al apostar plata se está jugando algo importante ahí, entonces... Pero lo importante es lo que el mercado en el fondo está diciendo. El mercado ve claramente cómo ha ganado ahora Obama, si bien las encuestas son un poco más parejas. Bueno, y para mañana, ¿cómo seguimos las elecciones? ¿Cuáles van a ser los horarios claves en los que hay que estar atento a Estados Unidos? Para mañana, si bien se espera que un resultado más o menos claro pueda estar pasado en la medianoche hora de ya, es decir, dos de la mañana fácilmente hora de acá, las mesas van a ir cerrando por estado. Por ejemplo, a las siete de la tarde hora de ya comienzan a cerrar las primeras mesas en los estados indecisos. Entonces, ahí podremos ir viendo cuáles son las tendencias de los candidatos en cada uno de los estados. Comienzan a cerrar las siete, luego siete y media, luego ocho. A eso hay que sumarle dos horas más para el horario chileno para ver en qué horario van a cerrar acá. Entonces, más o menos desde las nueve de la noche nosotros ya podríamos estar teniendo el pulso de lo que ocurre con las elecciones. Eso, sin duda, en pulso van a estar todos los detalles. Así es. Bueno, Paula, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti, Antonia. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan una muy buena jornada.